Bueno, es una actividad que surge de algo muy importante que es la valoración y protección de los derechos humanos y derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la libertad en el Centro Transitorio por Prevención, que se encuentra en la parte trasera del Cuerpo de Bomberos. Por iniciativa de la Personería Municipal, la Secretaría de Gobierno, en articulación con otras entidades como fue la Secretaría Local de Salud, la Secretaría de Salud Dorada, el Hospital San Félix, las EPS e IPS del municipio, se tomó una gran iniciativa de elaborar una jornada jurídica y en salud por los privados de la libertad que se encuentran allí en el Centro Transitorio por Prevención. Fue una actividad de mucha riqueza para ellos, ya que hacía algunos días se estaban presentando quebrantos de salud. Por temas de afiliación, damos un parte de tranquilidad a la comunidad, ya fueron afiliados todos al sistema de seguridad en salud por parte de la Secretaría Local de Salud y de esta forma pudimos dar cumplimiento a su derecho a la salud y al mínimo vital. Extendimos la invitación desde la Personería Municipal a la Defensoría Regional Caldas y contamos con el apoyo ese día de tres personas que venían como defensores públicos, delegados de la Defensoría Regional Caldas, Defensoría del Pueblo, y por este motivo también fue algo de una riqueza abundante para ellos que tenían muchas dudas en la parte jurídica, en la situación de los términos jurídicos, cuando les correspondían las audiencias, algunos nos afirmaban que no tenían abogados defensores y les podemos dar claridad que sí cuentan todos con abogados defensores hasta la presente fecha. Bueno, de parte de la Personería se hizo un análisis hace poquito que tuvimos la fuga de tres personas, tres privados de la libertad que ya fueron capturados nuevamente y retornados allí al Centro Transitorio por Prevención. Bueno, encontramos pues que ya se venían adelantando unos trabajos que ya están casi en un 80% por parte de la Administración Municipal, pero pues casualmente por un tema administrativo, me comentó el ingeniero Fran, por un tema netamente de contratación habían parado las obras por unos días. Nuevamente les doy un parte de tranquilidad a la comunidad de la Dorada y a sus alrededores, que ya se retomaron esas labores, están dando la fortaleza a la placa de concreto y se están colocando algunas placas adicionales en la plancha para evitar que se den próximas fugas. Estamos en la situación de establecer un contacto con la Gobernación de Caldas, como lo dije hace un momento, para ver si nos hacen unas donaciones de unas concertinas y otras situaciones que se deben colocar adicionales a lo que ya el municipio está haciendo para evitar de que ellos lleguen a provocar otra fuga en el Centro Transitorio por Prevención. Al mismo tiempo que se ha estudiado la posibilidad con los ingenieros de la Alcaldía de la parte derecha, que es la parte que ustedes ven que colinda con el río Matalena, levantar un poco más los muros en concreto para evitar que haya ingreso o que haya salida por parte de algunos privados de la libertad.